¡Alta! 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 Bueno, pues te has ido consolidando el gol, ¿verdad? Ha sido una cosa fulgurante. Sí, bueno, yo intento entrenar lo mejor posible, ayudar al equipo en lo que pueda. Y bueno, al final es la decisión del míster y contento de poder estar jugando. ¿Pensabas cuando llegaste que podías tener tantas oportunidades? ¿Cómo estás teniendo? No, bueno, yo venía aquí, venía de una situación complicada, venía aquí a entrenar, a ponerme físicamente bien lo antes posible. Y bueno, no pensaba más allá. Sí que es verdad que todos los jugadores quieren jugar y por eso pues contento. ¿Llega bien físicamente a la parte importante de la temporada? Sí, yo creo que cada vez estoy mejor. Yo creo que me ha costado un poco empezar. Tenía bastante tiempo sin jugar, pero la verdad que sí, que cada vez me voy encontrando mejor y adaptándome poquito a poco al equipo. Bueno, llegamos partidos. ¿O cuál es la historia para ser matemáticamente campeones del grupo? ¿Tendría que ser supuestamente este domingo? No tendréis que tener en teoría muchos problemas. Bueno, eso de que no debemos tener problemas, ojalá, pero vamos, nosotros no pensamos más allá del partido, de entrenar esta semana como lo venimos haciendo anteriormente y tratar de preparar el partido lo mejor posible. Más allá de que si ganemos o no, bueno, es muy importante, pero vamos, pensamos solo en el partido, en ganar, en hacer nuestro partido e intentar ganar, por supuesto. Están las peñas anunciando que ya consiguen llenar el cuarto autobús. Parece que habrá bastante presencia de aficionados en el Paquito Jiménez, en Sojoyamo. No sé cómo se vive en el estuario esta semana, supongo que será una semana especial por el objetivo tan al alcance de las manos. Sí, claro, a ver, la verdad es que lo tenemos, pero es verdad que no podemos obsesionarnos con eso, tenemos que ir a hacer nuestro partido. La verdad que la afición apoye y se junte y venga a apoyarnos, pues eso el equipo lo agradece, ¿no? Porque jugar fuera de casa y tener el apoyo que ya anteriormente hemos tenido de bastantes aficionados, pues eso empuja al equipo y la verdad es que es un aliciente más. ¿Pensó el cual ya hemos defendido ese pasado domingo, hallar un poco el camino o...? Pues la verdad que no lo sé, no sabemos cómo saldrán ellos, no sabemos cómo jugarán, a lo mejor al revés, a lo mejor ya están más tranquilos y ya no tienen objetivos. No sabemos, nosotros no podemos pensar más allá de nuestro partido, de jugar nosotros lo mejor posible y de ir a por la victoria como sea. En canarias se comentaba la derrota del Fuerza Labrada, ¿contabais entre los compañeros el partido que se contaba en Bilbao o...? Sí, bueno, al final pues estás un poco mintiente, ¿no?, de lo que sucede en los demás partidos, pero al final dependemos de nosotros mismos y más allá de lo que hagamos nosotros no tenemos que mirar porque si nosotros ganamos al final da igual lo que el resto hagan. Rafa, ¿un buen gol? ¿un golazo el domingo? Bueno, para mí todos los que meto serán golazo, ya que meto poquito, pero bueno, todo lo que sea positivo para el bien del equipo, bienvenido sea, ¿no?, ya sea con mis goles o con lo que sea. Mientras sean goles y no valgan las victorias, pues no son. Sí, pero ¿qué valió para el domingo poder programar campeones? Bueno, sí, pero hay que jugar, ¿no? Eh... valió para eso, para encarrilar un poquito más nuestro primer objetivo, ¿no?, y bueno, esperamos que el domingo ese lo podamos conseguir. En teoría, bueno, el Soku ya está descendido, se supone, en teoría, que no deberíais tener muchos problemas, ellos no sopan ahora mismo nada, vosotros podéis cerrar ese primer puesto. Decía yo a tus compañeros que se os tiene que ver más ganas que hay, digamos, ¿o no? A ver, si creemos que vamos allí de paseo, que nadie va a competir, nos equivocamos, o sea, no podemos pensar en eso porque no es el camino, no nos va a regalar nada, esto, si nos regalan se equivoca, no, esto no es de regalar, esto es fútbol, hay competir, este es en descenso o no, esto es más que nada el orgullo por ganar, ¿no? Yo te digo que hay que pensar en nosotros, en hacer bien nuestro trabajo y allí con la misma mentalidad que salimos todos los fines de semana. Va a ser, o debe de ser, el preludio de una gran fiesta, lo digo porque de entrada van a ir muchísimos aficionados, ahí quedándolo todos, como hacéis siempre, pero especialmente el domingo, ¿no? Sí, bueno, hay que ser conscientes de la situación en que estamos, ¿no? Que nos queda, como he dicho, un partido para el primer objetivo que nos marcamos, que lo tenemos ahí, cerca de casa, la gente se puede desplazar y, como siempre he dicho, la afición es uno más del equipo y juntos esperemos que lo conseguiremos. Por cierto, el fútbol ya está defendido, pero conociendo esa plantilla, o conocemos a muchos de esos jugadores, extraña que haya defendido con tanta antelación, digo con tanta porque es un equipo que podría estar perfectamente en esta categoría. Sí, yo con un jabario allí personalmente y, bueno, es difícil de creer, pero el fútbol así, ¿no? Que cada año se te pueda, tanto para bien como para mal y, bueno, esperamos que ese equipo, esos jugadores vuelvan lo más pronto posible a ir a la categoría. Oye, llegado a este punto, futbolistas como tú, que no me lesiones, sobre todo que no me lesiones porque no te quieres perder lo que va a ser un sueño, ¿no? Bueno, como piensas que no te lesiones, te lesiones. O sea, yo creo que, más que nada, a la época en la que estamos y como estamos, lo que ruende nuestra cabeza es decir, esto es positivo, ¿no? Llegar el domingo y ganar, quedar primero, llegar al playoff y echar resto porque, como dice mi compañero Dani, nos queda poco para que nos cambie la vida. O sea, nos queda un mes y nos cambia la vida todo y es así. Cuatro goles es una magnífica cifra para un centrocampista, ¿no? Sí, bueno, estoy contento, ¿no? La verdad es que, como te he dicho antes, era la mejor y la única que he tenido, ¿no? Pero, bueno, te digo que estoy muy contento, contribuí con los goles, ya sea como sea, y todo lo que sea alguien para equipo, bienvenido sea. ¿Tu cifra máxima de goles, cuál ha llegado? ¿Una? Una, una fue en elche y ya está, ¿no? Ese topicazo de que a mí, yo no miro al rival que me puede tocar, o algo y demás, eso es verdad, porque está todo en la mente, ¿no? Es decir, me toque quien me toque, vamos a... ¿Qué hablas, del playoff? ¿Perdón? ¿Qué hablas, del playoff? Sí, claro, claro, yo hablo del playoff. Playoff lo jugáis, seguro, campeones o campeones, pero lo jugáis. Ya, bueno, eso es inevitable que pienses, ya lo tienes asegurado que pienses quién te puede tocar, ¿no? Pero para lo que queremos hay que ganar esta semana, para lo que queremos para un futuro hay que ganar esta semana. Vamos a pensar primero en este y después ya pues quien nos venga. Pero tengo que dar dos partidos de Liga, dos equipos que no se vean mucho, pero que se merece un respeto y otros tenemos que trabajar y hasta que no acabe la Liga aquí no te ha hecho nada. Pero no me digas que de Río, aunque sea, no miras un poco los rivales. Yo, todos, la afición, aquí vinamos todos. ¿Hablas yo todo partiendo? Claro, pero eso es inevitable que ya no, si no los clientes van a tocar, sino de que empezó el año pues haber partido de los otros grupos, del mismo grupo, de estar informado, yo creo que eso es cultura futbolística que te informa diariamente no es de segunda vez, sino de todo el fútbol, ¿no? Que es cultura futbolística que debes informarte día a día. O sea, sí. ¿Cuál es realmente ahora en el vestuario? Supongo que después de los resultados del pasado domingo, estará la cosa mucho más relajada, la gente con más alegría, o sea, que ahora es muy distinta a lo que vivimos después del torero. Bueno, la entrega del vestuario siempre ha sido positiva y convencida de que esto iba a salir de para adelante, ¿no? Cierto, es verdad, que si viene el rival directo y te gana en casa, pues, quiera o no, dicho malamente, jode. Pero bueno, es que eso forma parte del trabajo, llega un día o dos de luto y después hay que pensar en el siguiente partido. Yo creo que encarrilamos bien la semana pasada, que sufrimos un gran malaparo y, bueno, esta semana ha salido bien y que ahora o no, pues, así está un poco bastante más alegre, ¿no? Porque ya digo que está a un pasito de conseguir este primer objetivo y lo tenemos ahí a Ana. Hablaba de Dani, de esa frase de que estáis a un pasito de cambiaros la vida. Dani mismo nos contaba que el equipo se encontraba más cómodo fuera de casa que en casa, con la presión ambiental, por los nervios, por lo que fuere. Vais a un campo donde prácticamente medio estadio lo espera que sea del Albacete. Vamos a ver cuántos aficionados al final se dirigen. No sé si es un término medio donde estéis cómodos y se pueda lograr esos objetivos. Yo no creo que sea problema de lo que es la cantidad, sino de lo que se transmite, ¿no? A ver, el futbolista a lo largo del partido tiene muchos varios artibajos, se encuentra mejor o peor y, bueno, y si estamos pasando, pasamos una época complicada y la afición empezaba bien, pero veía que no y nos hacía, nosotros, digamos, sufrió un poquito más, nos metía un poquito de ansiedad. Que eso no es culpa de la afición, no es culpa de nosotros. Nuestro, sabes cómo sea el futbolista fuerte mentalmente, ¿no? Pero sí es verdad que Carlos Belmonte te exige eso y nosotros debemos responderlo. No es que vaya más gente o menos. Bueno, yo estoy convencido que en la época que estamos y en la fecha que estamos vamos a ir a la afición y nos va a animar de primera hora, que es lo que debería ser, ¿no? No a meter presión porque todo el mundo hubiese firmado hasta ahora estos puntos y estas circunstancias. ¿El campo de efecto artificial otra vez? ¿Y habéis ganado en los últimos dos campos? Sí, yo recuerdo que hace un mes se nos criticaba porque no se nos da bien y ahora parece que sí, que se nos da bien. Bueno, estamos trabajando mucho, esos campos más que nada es concentración, es segunda jugada y sé que hemos trabajado bien porque nos está saliendo bien.